¡Suscríbete al canal! Sí, lo vas a hacer así de momento. Vale, antes de empezar el vídeo habrá visto que he puesto la lista con todas las normas. Así que bueno, yo ya estoy un veterano. Sí, sí, yo lo tengo todo ya en local, jugar solo, reacciones, ataques no. Vale, pues cuando diga nuestro juez Mario, me damos. Bueno, chavales, estéis preparados. Quiero un juego limpio, nada de golpes bajos. Venga, a la de 3, 2, 1, empezamos. Vale, se saltan los vídeos. Venga, 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 venga. Yo no me acuerdo, que esto es con el panel Tati mierda. Venga. El primer punto era quien llegase a donde estaba el tío ese. A la carnicería. Sí. A la carnicería. Vamos, vamos, chicos, vamos. Vemos ahí a una panda negros, perdón, de afro, de negros, apalizando un bulto sospechoso. Vale, venga. ¿Saltar vídeo? Venga. Otra vez. Vamos, vídeo. Vamos. 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 Y dentro. Nae, bueno, ha llegado. Dentro, hablando. Estoy hablando, tío, no. Pero no ha venido el compañero. Ha venido el compañero. Ha venido el compañero. Ya, ya, ya. Toma cinemática, sí. Vamos. Toma, toma. En tu cara. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Eso es lo que se va a ver aquí. Vale, ya tengo la pistola. Mierda, mierda, mierda. Pues ya, coño. Venga, ya está. Ya se me ha puesto incluso el traje. ¿Seba se me ha puesto el suyo? Sí. Sí, vale, ya tengo incluso los trajes. Venga. Nightwork, qué sexy, ¿vale? Ya por eso son 10 puntos más. Sí, hombre, dos cojones. ¿Esto qué pasa aquí? Venga, sí. La siguiente misión era llegar a... A lo otro. Llegar allí a... Sí, a Saborse. A Puerta Roza. Sí. A ver, te llega. Ay, venga. Uf, Nightwork, te veo un poco lento, ¿eh? Joder. Te tengo que esperar, te tengo que esperar a que venga a bajar a la Puerta del Negro. No quiero un coño. Ahí se me que le tengo que dar, ¿eh? Eh... ¿Ya? Venga, a ver, yo ya estoy, a punto y... Entrando. Ya está. Vale, ya estamos. Bien. Estamos acordes, bien de puta madre. Venga. Ay, joder. Dios, es que no me agraba. Creo que es muy mala, campeón. Dios, qué puntería. Dios, macho. De puta madre, eh. No. Carajo, el negro. Pero, joder, ¿por qué? Vámonos. Se me olvidan todos los controles. No, mierda, yo no, ya veo el negro. Oh, tira. Dios. Sí, pasamos. Te está costando, ¿eh? Te está costando. Ahí, ahí, la de patada. Nada, sí. Aunque no lo maten. Avísame que hasta la siguiente cinemática te tengo que esperar. Que si no... No, es... No, no va. No, es un punto donde hay que huir. Es decir, a ver cuando sea la cinemática. Ahora, cinemática. ¿Ya? Como tú digas. Ya. ¿Ya? Pues hay que huir. Hay que esperar mucho que están ahí acosando, los cabrones. Vamos, hemos llegado a la vez, ¿eh? Sí. Hemos llegado a la vez. Ya te lo digo. Es puta cinemática que no se puede quitar. ¡Ah! ¡No se puede quitar! Yo te estoy esperando, ya que me puedo saltar toda la... Espera, ya, ya. Yo no, si yo ya he quitado la cinemática esta, yo estoy igual que tú, que estoy llamando a la tiparraca esta para que abra la puerta, que me abra la puerta. ¡Salta, abre! Ahora, como tú digas, le damos. Venga. Una, dos, tres. Venga. Super mega patada voladora. Sí. Hay que coger munición, hay que coger munición. Hay que coger munición. Ya. Claro. ¿Y no ha cogido no igual la munición, el cabrón? No. Claro. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Pues verás lo que hay ahí. Sí, vale. Pero a que no sabes lo que te viene ahora. Sí, yo estoy en la puerta de cargando. Por eso, estoy en pausa. ¿Qué injusto sería que ahora el juez le diera por decir que tenéis que matar sí o sí al del hacha? Dios, la cosa es que, oh, cabrón. Qué injusto sería, eh. Eso lo decides tú. Eso lo decides tú. Cuando quieras, Mario. Cuando digas, yo estoy en pausa. Sí, estoy en pausa. Venga. Quita la pausa, quita la pausa ya. A eso. Venga. Y te esperas a la entrada de la cabaña. Ya está. Ya la han seguido. Eh, pausa. Un momento. ¿Te han tirado la galleta? No. Pues nada. Continuamos cuando queráis. Vale. Venga. Esta es la puerta. ¿Ya? Venga. Vaya. Vaya. Titi, 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 titi. Voy a... ¡Paldito Mario! ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Que iba a cantar la de voy a cambiar, cambiaré. Voy a saltar el copyright, chaval. Bueno. Cabrón. Que cabrón. Que cabrón. Aquí preparando las cosas para el asalto. No me va a ganar. No me va a ganar. Eh. Y de coña me va a ganar. Vamos. Che va. No me jodas, Che va, eh. De verdad, no me jodas. Venga. Vamos, vamos. Vamos. No, Che va. Compañera, compañera. No lo he equivocado. Pues nada. A la mierda. Ahí tenéis. Se te está calentando la cosa ahí, eh. No hay war. No, no. No te creas. Pero todavía no apareció el del hacha. Tienen que aparecer por huevo, de todas maneras. Todavía no aparece, todavía no aparece. Hostia. Dios, es que... El control, macho. No me acuerdo del control. No me acuerdo. No, mierda. Venga, liberate. Ahí. Madre mía, madre mía, que venía así. Que venía así. Allá, hostia, es que suelta el kirch. Sí, encima ahí como en el trastito. Venga. Oh. Vale, ahora ya han de arriba. Venga. Hostia. ¿Qué? Fue lo mal que tenía la Sheva con las dos hierbas. Si no me follo. Joder. Ah, Sheva. Y se ha quedado mirando, hija de puta. Tira, tira, tira de aquí. Tira de aquí, idiota. Dios. Oh. Oh. Entonces, ¿hay que matar al gordo o no? ¿Hay que matar al gordo o no? Eh. ¿Que se mata al gordo o no se mata al gordo? Hay que matarlo, hay que matarlo. Hay que matarlo. Hay que matarlo. Porre, Sheva, tira. Qué gracia. Qué gracia. Qué gracia me va a hacer a mí. A ver, no sois aquí los pros de Resident Evil, pues hay que demostrarlo. Sí, ¿no? Ahí está. Los cojones. Recuerdo que hay que tenéis en los postes telefónicos transformadores que se ponen a ir a trucar. Ahora es mi mojito. Vamos, 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 Sheva. Ataca. Ataca, Sheva. No te quedas con el negro. No te quedas con el negro. Buah. Eh, aquí hay un arma, aquí hay un arma. No habéis dicho nada. Aquí hay un arma, la metralleta, la... La metralladora, sí. Ah, sí, está arriba. El que la encuentra, el que la encuentra se la quita y el siguiente se la tiene que comprar. Bueno, a ver, si la quieres comprar, te la compras. Hombre, a ver, si la tienes que comprar, te la compras. No, 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 no. Sheva, Sheva, Sheva. Sheva, tía, no me jodas. Bien. Neewer está sufriendo. Oh, no. Levantame, levantame, Sheva. No, no, estoy muerto. Me matan, me matan, me matan. Te follan, te follan, te follan y yo estoy aquí. Vamos. No, no, te caes. Tía estúpida. ¿Quieres coger las balas, gilipro? Venga. Venga, las balas. ¿Me has matado? No, 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 no. No, 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 está a puntita, pero está bien. Venga. Venga, 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 venga. Acuérdate del Transformador Nightwarp. Sí, sí. Lo que pasa es que primero le tengo que toren un poco para que se quede menos cerca. Si ahora tiene que caer por aquí, se tiene que venir. Marao, 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 hijo puta. Hijo dios, ¿eh? Sí, sí. Uf, 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 uf. Cheva, Cheva, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, corre, corre, corre. Vamos, vamos, Cheva, vamos, Cheva. Mierda, se lo doy. No da igual, has cogido el arma? Sí, pero se lo tengo que dar al compañero, de esta manera. Ah, vale. No sé si no le doy a dar. ¿De dónde está la tía? Eh, me tomo una baja de frame por la cara, eh. Tío, a mí me tenéis que ponerme que me ha matado. Me ha matado una baja de frame, tío. No, nada, he perdido, me ha matado. ¿Tú también? Vale. Nos han matado casi al mismo tiempo. Sí, a mí me da una baja de frame. ¿Lo habéis visto? Sí, 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 lo he visto, lo he visto. La cinemática de la muerte esta es brutal, tío. Sí. Pues bueno, digale, voy a continuar. Tu apañer... Mira, tu compañer... Tu compañer ha muerto. Sí, no sé por qué. Tu apañero. Tu apañero ha muerto. Bueno, pues cuando me digas... Bueno, cuando tú me digas dale, dale, tú dale, que hasta que no salga el minuto... ¿Estamos preparados? Sí, espera, tomo un momento. Eh, avisa cuando estéis a punto y yo le digo a la salida. Oye, hay un spray en el inventario, a ver si se lo doy a la compañera. Ah, Sheva, sí. Yo voy a vender la pistola. Sheva... Sheva a lo mar. Bueno... A lo mar o a lo montaña, lo que más le guste a Sheva. A las cuatro patas también. A los cuatro patas, a los perritos. Sheva a los perritos. Y... ¿Se podía...? Creo que me llegaba para mejorar. Sí. Ay, lo mejor... Ah, no, no se podía. Porque no he hecho ni la primera misión, es verdad. Ah, qué pena. Y de gomplana mismo no te llega para nada. Así que, vámonos. Pues cuando digáis, le doy a punto. A punto. Venga, tres. Ahí estáis. Venga, lo digo yo, eh. Aquí quieres ser juez. Venga, tú. Sí, 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 tranquilo, tranquilo. Bueno, venga. Tres. Dos. Uno. A por ellos. Venga. No veis, empiezo desde lo de la casa. Ole. Ole. No, coge la munición, coge la munición. Coge la munición, coge la munición. Coge la munición. Pues buena letra. Acordaos que también tenéis, me parece que en alguno de los cajones había alguna granada. No sé si siente la fruta o en los cajones había granada. Sí. En la fruta, en los tomates o en las cajas hay una granada así como acá. Todavía era el monumento. Lo que es el mundo. A ver. Vale, venga. Estvä. Cuidate, hombre. ¿Eh? Es el tándog lo he olado por aquí. Así el que estabaMINAL. No lembré. EstГJDO. Ah, encima la muy idiota está sin munición Tú, saca la pistola, saca la pistola Lo que no me queda claro es, al haberos matado casi en el mismo sitio ¿Se reinicia el tema del arma o sigue siendo de Javi? No sé, eso decía esto, ¿verdad el juez? Claro, a mí no me sale, a mí no me sale A mí tampoco, pues nada El primero que voy a poner ya, chicos Si así, pues después ha dictaminado otra vez el que la coja primero, ¿no? Eso es Vale Voy a por ti, no igual Sí, ¿no? Sí, sí Hombre, estás haciendo la vida imposible, ¿eh, cabrón? ¿Cómo? ¿Se va mejor que yo, cabrón? O sea, no, yo estoy igual que tú, o sea, no te creas tú que yo voy igual que... Estás jodidos los dos Sí, ya me estoy en un momento Estamos los dos jodidos igualmente Y estamos bien jodidos Eh, no me hagas saltar ahora Joder, tío, a mí me cura bien Venga Venga, abre Uh, has abierto, gracias ¡Ah, que va, polio, a mí! ¡Ah! 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 Se va a quedar Nightworld Salvo... Salvo... Salvo modificaciones Se va a quedar Nightworld Acordad que aunque el transformador esté en el suelo Le podéis volver a disparar Me parece que volví a... ¡Sí, revienta de nuevo! ¡Pero qué mala, hijo de puta! ¡Una, tío! ¡Pero curame, che va! ¡Ce va! ¡Ce va! ¡Ce va! ¡Ce va! ¡Ce va! ¡Ce va y no vuelve, eh! Cheva es una idiota Es obligatorio reírse de los chistes del juez No sé si os lo he dicho Ah, vale Por muy malos que sean No me llevo ya ¿Te vale eso? Te veo poco convencido Me doyó por la cara Estaba todo lejos Ven aquí, bien Es que te ha explotado el barril, Max Ah, mierda, la expansión Tío, que no tengo yo barril No Tú, que me ha abierto Jimmy Me ha abierto Jimmy la puerta, ¿sabes? El bigote se parece mucho al que vende kebabs Aquí en mi barrio O sea, la familia No, que racista ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Racista no Anda, este tío es gilipollas Ah, tío Venga, venga Venga, vamos, vamos, vamos Venga Hola, guapo Me he puesto a recoger un poquito de munición Que te ganan 60 volumen Uy, no, no, no Venga Perfecto Tú Venga Buena, Nightwarp El capullo del megáfono, tío Toma Tengo que seguir aturdiendo, que mierda No Uh, que nada Ataca Corre, 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 corre Que me mata, tío Que me mata Me mata, me mata Que me mata Que me mata Corre Corre Mieres atrás, corre No mires, porque si miras es lo peor Eh, uh, de verdad, echo de menos ese, ese, ese hombre que te, que te alivia la, que te alivia La vida No, no, no No, déjame, 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 que no te alivia, que no te alivia, que no te alivia No, no, no Uh Creo que a todo el mundo le gustan mis grititos, eh Sí, tío Tío, serio Tío, 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 tío Amigo, amigo No, no Cheva, cheva, cheva Cheva Cheva, por favor, corre No, no te vayas para allá No te vayas para allá, idiota Cheva, corre, 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 cheva, corre Necesito que vengas por aquí, gordo de mierda ¿Y tú? Tranquilito Cholazo Eso, para que no vengas por ahí Dios Uh, tú, 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 otra de la bajada Otra de la bajada Para coña, otra de la bajada, eh Tú, 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 tú Sí, sí, lo estoy viendo, lo estoy viendo Es del juego, tío, es del puto juego Dios Nada, nada, Handicap, me jodo Pero Luego lo miro Sí, luego Luego lo compruebo Porque eso no es normal No Eso es de la Master Race, tío Eso no Hola, guapo ¿Qué tal? A ver qué tenemos por equipo Vale Vamos a irnos por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Vamos a darle un poquito A vuelta al corner Esto Ahí tiene En esa zona tenías otro transformador, ¿eh? Nightworld Sí, lo tengo ya ¿Dónde cojones? Tío, me acuerdo que había ido por aquí Vale, siento haberos hecho esperar Vale, bien, bien, de puta madre Bien, bien, nos hemos salvado Nos hemos matado, pero bueno Bien, nos hemos salvado, tío Nos hemos salvado Bueno Bueno, pero puntos por estrategia Admitelo, Mario, que me ha encantado, ¿eh? Sí, sí, sí Ha estado muy emocionante La verdad es que Le damos las puntuaciones Me han dado una 15 minutos Tienes una A ¿Tú qué tienes, Javi? Una A también Y una S En el de mí convencido Igual que Nightworld, entonces Pues nada, aceptar y seguimos, ¿no? Eso es Vamos a darle Ay, señores Ay, señores Ay, señores Ay, señores Yo no soy tonto Yo, vamos, no me la juego Potencia Es un cabrón Que no se quiere Tengo 900 puntos No puedo mejorar nada Y una cosa Y no podemos quitarle cosas al compañero, ¿no? Pregunto ¿Te refieres por la granada? Sí Sí Sí, pues La granada puedes Porque él no la va a usar Entonces es como Verde, verde Verde Y encima Es que Nada Y a este No puedo comprar Nada Estoy seco O sea Lo estoy pasando realmente mal Pero es por esto Ahora te vas a cagar Nightworld O sea, te vas a cagar Porque voy a por la Itaca Voy a por la Itaca ¿Cómo consigue a la Itaca? No ¿Cómo consigue a la Itaca? Es Kitty Seguro, vamos Me van a pitar los oídos Delante de una semana O sea, antes de Antes de nada Los sprays hemos quedado Que se los quedaba Al compañero, ¿no? Eh, sí Bueno, si te encuentras un spray Te lo puedes quedar Pero no puedes comprarlo Y si compras uno Eres tonto O sea, básicamente Bien En verdad me viene mejor Sí, eso Mejor Promoción Pues cuando digáis Yo ya estoy en salir Y sí A ver Venga Vos cuando te digas Eh, estáis los dos, ¿verdad? Sí Sí Venga Pues tres, dos, uno A por ellos Venga Kirk, ¿cómo estoy? Estoy seco Estoy que me dan Una palma en la cabeza Y muero Es un llorón ¿Eh? Es un llorón Tío, no Es que es verdad Es verdad Pero vamos a hacer sufrir Vamos a luchar Todo O sea, por Ver la cara de Nightward Diciendo No Cabrón Venga, vamos Eh, ya estoy aquí En la puerta, eh Ya es que he ido A coger una cosilla Sí Has cogido el oro Que hay debajo de ahí Cabrón Claro Se puede Hija de pu... Esa se teletransporta, eh ¿Has visto? Llévate tú ese punto Pero... Sí, lo voy a usar No es por nada Pero se va en traje de secretaria Está que te cagas Está muy potente Está que te caga Una Dos Y tres Venga 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 Vas a llorar Además que se va a tragar No se sabe el truco De que se va a tragar La cinemática Al capullo Verás como se traga la cinemática Yo no digo nada Yo no digo nada Y se la va a tragar Y se la va a tragar Seguro Yo que sí Sí, seguramente Yo este juego me lo he pasado diez veces Pero tampoco Es que se la hostia Sí Se la trago Se la trago No, no, me la ha saltado Me la ha saltado Sí, pero yo por ejemplo Ya me he cargado un enemigo ¿Eh? Pero que cojones Pero si Yo que sé Yo que sé Eh, Chebaz Vamos No me interesa Eh, tú, tú, tú Se me ha dado cojido No, para ti Ahí Esos frames Me voy a remontar la cabeza una hostia Hostia que ha pegado el Christmas Sí, nada Estaba buscando la cosa Hostia que da familia Que deja Hostia que pega familia de tuto Entonces irte Cristian Te voy a por la itaga ya ¿Vais a coger la llave? Claro Sí, claro Que si no coges la llave No tienes la La itaga Tengo la itaga Ven Coger la llave ahora Y más adelante la usas La itaga Vamos, vamos, vamos Vamos Déjate de rollo Ya, déjate de rollo Y vamos A ver, siento decirte ya Nightward Sí Itaga for me ¿Serio? ¡Ah! Sí Itaga for me Cabrón, que rabia la cogía La tienes ya ¿La tienes ya? Sí, sí, sí La tengo ya La tengo ya Pero Nah, chavales Ajo de cara Sí Yo cuando la coja Se la doy al compañero Tampoco está tan Eso es mal Yo es que también Me quito el minima Para sentir que no me acuerdo Como ese puto ponía Es con el R2 R2 Con el R1 Coñe, no, no En el mío es con el R1 Encima Ah, tío Venga Lo siento, Nightward No, no, es que encima No me estoy poniendo nervioso Ese es el problema Ha sido un rival digno, ¿eh? Sí, ¿no? Joder, que me pongo nervioso Con estas mierdas Ya me pierdo No, ya está Ah, ah, ahí Por ahí No es igual Igual de las cajones Sí, sí De eso sí me acuerdo Sí, sí Mítico de la Mmm Pues tú, tú Tranqui, tranqui Joder, tranqui Joder Joder Nah Ahí no Venga, a la puerta Ya, sigue, sigue, ¿no? Si para conseguir la lista Acá tienes que seguir Ya, pero se supongan Estas mierdas Tienes que esperar, ¿no? No, es que esperar Venga, como tú digas Donde te tienes que No, no, tú coge la hita acá Coge la hita acá Y es que esperar Antes de llegar a la puerta Pues porque no te puede adelantar Esas cosas que tienes que esperar Que sea, ¿no? Exacto Antes de donde llegaba la rubia Sí, pero que Tiene que llegar a la rubia Pero en las puertas Ya la rubia no la ha tocado O sea, pero ya tiene una sinogática Ya la tiene Se la tengo que dar luego Da igual Bueno, en verdad me juego No pasa nada Ya la tiene este Va, venga Por la rubia, entonces Venga Yo siempre te... Yo siempre sé el truco de la rubia Tu con la rubia es poner una ecuación La de montas Sí, no, a veces Lo de la tuya era... No, el que piso... No, no, no Uy, el pisotón, no Uff ¿Ya está? No Venga Vale Uff Hostia Me ha sacado ya el... El surprise Madre para acatar Que no me sale Tío Que el truco era... Bueno ¿Tú ya la has matado? No Está todavía con la cabeza revoltosa la colega ¿En serio? Pues... Esta tiene algo... No, tiene algo Así que... Y esto se habrá bugueado, tío No, es que... Hay que hacer una cosita Vale, ya está Hostias Pues... Porque Sheva le ha dado Sí Ahora... Bueno, por ahí mismo jodido Pero bueno Da igual, ya... También la camina También la camina También la camina También la camina Por mi amor Mi vida me la pasa Sí, sí, venga Está la polla Toma, ahí tiene Que seguro que no la usa algún día ¡Tú! ¡Buenos! ¡Buenos! Yo, trabajo Todo fue Yo, rubia muerta Estoy... Antes de llegar a... ¡No! ¡Uff! Uff sí Venga Ven, ven Se va Se va Bien Y ahora le dan a ella, curad, curada, también te digo que no te esfuerces con los enemigos sabes si ves que no puedes no te quedes a lo que te digo, ha bloqueado esta puerta Si no, es que hay un truco, pero nada, no puedo, si no te, el truco tambien se lo sabra Javi para saltarse, saltarse esa facilidad Si tienes que, pero tienes que tirarle una granada, tienes que tirarle una granada, tienes que tirarle una granada es perder balas y perderte Bueno, eh, nada, salve, bueno, llego a ti, tenias la puerta ahi, yo te espero, uhhh, seco, 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 oh, bien, salve Huuuuuh, puerta, he llegado, ya esta, uff, vale, yo tambien esto, si, 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 entra a la vez Esta vez el sector este me lo gano yo ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a llegar hasta al Uroboros? Claro, hay que llegar por huevo. Estoy buscando, es que por aquí creo que había hierbas y todo. Entonces como no es lo que importa, mato al Uroboros cuando llegue a los otros. A ver, ahí mira, ahí la miel decía esa negra. Que haya hierba. Es verdad nada, esa se moría. Hierba, pero me falta la otra, así que vámonos. Vale, cogemos por aquí. Vale, de la escopeta. Pero es que no me he dejado la escopeta, así que. Eh, la hija de puta, tenía munición de la matralleta. Hija de puta. Venga, vamos. Enfrente de la puerta estoy y he cogido todos los objetos. Si las tienes que coger, los coges, eh. Venga. Reza porque no me salga una roja. Como me salga una roja, me cura entero. Yo tengo una verde, o sea, yo tengo una verde. Igualmente. Que no me salga una roja o no, 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 no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que intenta abrirla tú. Opa. Pues ya está el tesoro ese, ¿no? Venga, cuando tú digas. Ya. Vale, el que diga pues. Venga. Venga. Está ahí, ¿verdad? Venga. Va, dale. Sí. Y venga. Saltamos la cinemática. Como siempre. Ah, es que... Sí, vale. La nave de incendiaría me ha salido a mí. Ah, pues en esta caja que te ha salido a ti, la nave de incendiaría a ti. Estoy dentro del ascensor, te espero. Sí. Yo es que estoy mirando cada recobreco, a ver si... ¿Qué va? ¿Dónde vas? ¿Qué va? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Como tú digas. Vale, que se me... Tú, no, no. Estáis dentro. Tú subes que estoy dentro. Ah. Sí, estoy delante del ascensor. Venga, pues. Vale, pues. A ver si viene la... A ver. Dile que ascienda y se acerca. Ya está, está ahí. Ya, bueno. Yo ya le he dado. Mientras que vuelve que está al final del... Sí, sí. Mientras que viene, está. Viene, viene. Viene ya, viene ya. Ya, yo estoy en pausa. Como tú digas. ¿Estáis? ¿Eh? ¿Eh? Una. Ya. Me da igual. Vale. Ya es lo mismo. Lo mismo. Se me ha quedado. Llegamos. Llegamos a Luroboros. Luroboros con la vida que tengo. Dios mío, Dios mío. Sí, vais a tener un poquito jodido, ¿eh? Yo no. Tú vas a vivir de vida, ¿no? Voy a ser indulgente. Tenéis que aguantarle. El que le pueda matar, que le mate. Pero el que... Si no, que le aguante. Yo siempre lo mataba. Oh, una verde. ¡Una verde! De puta madre. Con verde, con verde. Rima con arioli. ¡Ah, tío! Aún no, tío. Bueno, espérate que hay que darle a esto. Claro, necesitas una llave. Por aquí. Necesitamos la llave, la llave la tenemos por aquí. Pues... estoy delante de la puerta. ¿Entro? Sí, entra. Venga. Pa' adentro. Hacemos la llave. Joder, aún no me va a dejar tirarla. Venga, llave. Hay que volverse. Yo antes de nada voy a coger las cosas. Que después un tongo. Si también hay un amigo mío, me... Con el que siempre me ha pasado este juego, me... Me incineró una vez el cabrón. ¿Qué dices, eh? Sí. No calculó bien el tiempo y me dejó encerrado. Entonces fue gracioso. Sí, fue un poco... Sí, hay una verde. Vale. Es que va a tener un poco jodido Night Wars y la escopeta para aguantar el Uroboros. Nada, con la metalleta... Y... Es decir, tengo 69 más... Nada. Más... Más mi espíritu competitivo. Venga, vamos. Espérate, cabrón, que yo no he llegado. Ah, venga, avisa. Ya está, ya está. No, no, yo he llegado. Ya. Ya está, ya está. Ella está con el Uroboros. Se dirige hacia el horno. Vale. Ya está. Y ahora ya llega el horno. Voy a tumbarlo. Ahí está. Y mira la cosita, eh, el Uroboros, eh. Mamá. Ya no entran los Uroboros, eh. Voy a ganar compañero. Bueno. Bueno. ¿Vale? Bueno. Yo quiero que se centre en Shiva, así que... Vamos, creo que lo ha matado. ¿Si? Lo ha matado. Eh, le he cerrado, le he cerrado, le he cerrado. Venga ya, tío, te has liberado por hacerlo. No, se te ha escapado, se te ha escapado. Si, tío, que raro cuando te hacen eso, es una putada. De todas maneras, él se queda con las bombas siempre dentro, así que ya sé cómo hacerlo. Ah, no, espera, ¿se ha metido dentro por la cara o qué? Tú, 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 tú. Tú, tú, tú. ¿Qué? Tú, que sigue vivo. No, a mí se me ha muerto. No sé, no, no, no se ha muerto. Es que Metera no aguantaba más de un golpe. Si, me he dado cuenta. Es decir, lo he quemado también, al parecer. Te vas a ir con tu amigo, adentro. Coño, vente para acá. A ordenar al compañero, eh. Ahí le tienes, eh, Nightward. Si. No, 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 no. Eh, eh, hostia, anda ya, anda ya, anda ya, anda ya. Eh, que, oh, me ha contado adentro, me ha contado adentro. Eh, se está cerrando, se está cerrando. Se está cerrando, me ha quemado la hija puta, tío. Lo he quemado, tío. Lo he quemado. Lo he quemado. Me ha quemado, tío. Me ha quemado. Me ha quemado la hija puta, tío. Qué suerte has tenido, Nightward, tío. En serio. Me ha quemado, tío. Pues, creo que ya me lo he cargado, eh. ¿O sigue? No. Aguanta más de uno, sí. Aguanta más de uno. Pasa que, para no spamear... Vale. Vale, yo he muerto, eh. ¿Tú has muerto? Uff. Muerto. Pues, mira si está la escopeta, si no, ¿cómo hacemos? Sí, sí. La tengo, la tengo, la tengo. ¿La tienes? Entonces, perfecto. Es tuya. No sé si te puedo decir yo que la tengo, pero vamos. Que no se me va de mi lado. Ni Lola no se va de mi lado. Sí, la ha bautizado Lola, no pasa nada. Nada, tranqui. Nada, tranqui, tranqui, que yo le he vuelto a quemar, eh. Sí. Sí, bueno, entonces ya, mini punto para ti, ya. A ver... Qué guapo. Parece que sí, esta ronda la ha ganado Nightwolf. Si tú te llevas el arma, pero yo me llevo... Ah, frío, frío. Hostia, y lo que suelta el jefe, ¿se permite o no cogerlo? Porque es que hace que te sueltan mucho dinero y otros que no. Sí, hombre. A ver, para eso te lo ha ganado. Bueno, pues ya está vencido. A ver, gilipollas, quédate aquí, eh, quédate aquí. Ah, pero este no suelta nada. No, hombre, ¿qué? Hijo de puta, el metal no te suelta nada. A ver... Yo me acuerdo que te he sueltado algo de pasta, eh. O bueno, si no recuerdo mal, ya está. No me acuerdo exactamente si te he sueltado algo o no. Vale, ya. Tranqui. Vale, pues Nightwolf ya ha utilizado la llave, ya... Ya se tiene que esperar a que yo llegue allí, eh. Yo estoy quemando la primera vez y ahora... Tiene que vencer al jefe. Es decir... Sí, sí, sí. Yo ya es la primera vez que lo he quemado. Vale, lo acabo de vencer. Vale. A la primera. Yo estoy donde la cajita de la munición. Bueno, ya que estoy... Chavales, aquí tenéis un emblema. No lo voy a coger de tal manera, pero ahí está. Porque lo quieran. Por lo menos lo enseño. Que lo muestro. Es de los pocos que me sabía yo. Yo es que lo he quemado al final tres veces, tío. Porque al final, para mí que se bugueó porque desapareció y todo. Cuando empezó a quemar, desapareció. Sí, había como un problema con la hitbox. Yo creo que no la... Sí. Porque a mí me ha pasado una vez que se queda entre... En la puerta. Se queda en el umbral de la puerta entre... Estoy fuera, estoy dentro. Y a veces como que se lía la hitbox del... Sí. A lo mejor lo quemó pero no me contó y ya está. Que da igual. De todas maneras. No, hombre. Lo que se ha visto es lo que es. Eso es así. Sí, ya está. De todas maneras... Al final he tenido yo suerte. He sabido... Cómo planteármelo. He tenido suerte. Es que con el uroboro es suerte, macho. Hay veces que te sale y veces que no con el uroboro. Hostia. Vale. El segundo uroboro... Estoy en la cajita de munición de la... Tío, estoy justo en la esquina pegado encima mirando para la esquina. ¿Vale? Cuando tú digas me di la vuelta. Y tiro para adelante. De todas maneras ya has ganado, ¿no? Sí. Sí, no. Ya has ganado. O sea, ya has terminado la fase y has ganado tú. Aquí... Bueno, yo he ganado lo que he tenido que ganar y yo lo he dicho y ya está. Sí. Yo he venido a participar. Yo he venido a participar y yo creo que he ganado algo. Vale, estoy abriendo la llave del horno. Vale. Recarga... Vale. Vale. Por eso te digo que me da asco. Vale. Voy a coger la munición. Claro. Cuando tú me avises yo le doy a la X para entrar en el ascensor. Negor ya está en la puerta del ascensor. Sí, sí. Vale, yo ya estoy así que dale al cuadrado. Y subir. Al subir. Espérate que no se bugue, que Sheba ha dado dos vueltas ahí en el ascensor. De hecho, venga. Es que la IA está entre... entre Dom de Jeff and War y Sheba. Están ahí, ahí. Pues... A, 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 B, S, A, A. Vale. La mía es A, S, perdón, precisión S, A, A, A. Al final A. Pues están muy buenas. Pues están iguales. Porque no igual has sacado una S en muertes. Pero vamos. En precisión has ganado tú. Vale. Seguimos, ¿no? Eh... Llevamos 41 minutos. Ya, os lo dejamos aquí. Yo creo que aquí está bien. Yo creo que aquí está bien. Pues bueno. Muchísimas gracias por ver este Dual Lock de Resident Evil. Ya estoy viendo que encima yo con mis grititos de mariconas ya... Soy el acabose. Y con mi rabia. De verdad. ¡Ah! Tengo la íntica. O cuando perdiste la metralleta. Sí. Ya perdí la metralleta por ahí. Un putada. Pues me voy a la metralleta... Es muy metralleta, eh. Sí, sí. Bueno, pues... Va a tocar... Esta ronda ha ganado Nightwar, así que todos los laureles para él. Y habrá que hacer un pequeño castigo al perdedor, ¿no? Pues bueno, que... Eso lo pone el Fuez. No sé, a ver qué se nos ocurre. ¿Qué te parece... ¿Qué te parece si para el próximo gameplay que haga Javi lo tiene que hacer con voz de niñita? Todo el gameplay. Se le va a joder a la garganta. Coño, para eso estudia lo que estudia. Venga, vale. Venga. ¿Te atreves o qué, Javi? Sí, sí, me atrevo, me atrevo. Todo el gameplay con voz de... O sea, todo el capítulo con voz de niñita. Pero... ¿El del Duel Lock? ¿El del Duel Lock? ¿Lo estoy diciendo? No, 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 no. El de... Bueno, Duel Lock no sé. El del Duel Lock porque entre gritos y los nervios al final se te olvida. Pero el próximo gameplay que hagas... Da igual que el de Final Fantasy... Pero sin explicarlo. Es decir, tienes que empezar... Lo que quieras. Eso, eso. Con voz de niña. En plan, como si fueras niña youtuber que estás que juega en Animal Crossing. Pues así. Vale. Venga, vale. Bueno... Muchísimas gracias. Vale, vale. Dejadnos vuestro apoyo. Pasad por el canal de Javi. Que el siguiente capítulo está en su canal. Y nos vemos en el siguiente... Vídeo, capítulo... ¿Cómo lo llamamos? Episodio. En el siguiente desafío. En el siguiente. Sí, desafío. Eso es. En el siguiente desafío. Así que muchas gracias. Y hasta ahora. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.